Ah, ¿quiere que le comente? Sí. Bueno, el laboratorio fue inaugurado a fines de diciembre del año pasado. Estuvo la inauguración el director general de la CICA, el doctor Sánchez Cruz, gobernador, inauguró, presidente municipal de Navolato. Y de ahí se iniciaron los trabajos que comentaba el maestro de ciencias para la acreditación, para lograr la acreditación de todas las prácticas que se están haciendo. De tal manera que tenemos todo este mes, todo este año trabajando en eso y vamos a tener ya la acreditación para finales de año. Y el siguiente, el 2015, ya vamos a poder prestar los servicios que se requieren para toda la comunidad agrícola. ¿Como un control de calidad? Un control de calidad que es para agricultura, para ganadería y para pesca, todo lo que sea de alimentos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Demetrio Bisbalo. ¿Tu puesto? Mi puesto, soy gerente del laboratorio. ¿Es aliado de la CNC? ¿Aliado de la CNC, verdad? Para mí es tu estado de inteligencia. La CNC fue la instancia relacionada para este desarrollo del laboratorio. ¿Pero para asegurar esta información en la espinapa? ¿De manera prevencionada? ¿Puyendo?